Pumbia Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana donde ganaste un mundo Me condujeron a la corte de mi turba Se me acusaba con bienes de dolor A mi sirena me comió un desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena, cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Ejepa, ejepa Oye, oye Parece que muera Ejepa Pasito pa' allá Pasito pa' acá Y para que la goce El 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 Y esto es para te chico Si se mueve A paso de caballo O a paso de chilango Ahora a su oreñita A su oreñita Y con ustedes Y si te llevo a pasear A las playas de Matamoros Ejepa Suavecito Y si nos vamos con la sureñita a pasear Ejepa Y todos sus seguidores Ejepa Suavecito Y esto se baila En México Y viajaremos con todo Con las oreñitas Ejepa Y dice Oye Y esto se baila así Oye Pasito pa' allá Pasito pa' acá Ejepa Una mañana Dos soldados Me condujeron A la corte de Nestor Se me acusaba Que no viene de dolor A mi sirena Me comió un desayuno Como ningún hombre creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de pasado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Oye compa Y esa cara de adancito Jajajaja Suavecito Y esa cara de adancito Y de las oreñitas también Ejepa Pasito pa' allá Osito pa' acá Ejepa Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de adancito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de adancito Pero con la de pescado 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 Y este surellito se va Ahora la raza de la surellita Y esto se baile rico, rico, rico